Vecina, usted no se hace, el agua llegó hasta mañana y me estaba durmiendo. No me di cuenta, no, pero yo que esa agua tiene un relajo, mira. Que se va a ir viendo. ¿Tú vas listo? ¿Eh? Vaya a la cafetería a comprar un jugo. Ese menado que tú tenías para la cafetería no me está gustando. ¿Cuál es el menado que le falle? Ay, cómo, no, no podía comprar jugo a la cafetería. No, 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 si usted quiere jugo, porque ese jugo tan pico, 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 ese jugo tan pico. No me está gustando, no me está gustando. Así que tú no vas para ahí, ¿qué? Ah, pues ves tú el mandado. Yo no tengo ningún mandado. Ah, pues ves tú, se quema ahí. ¿Viste para el clima? ¿Qué es la cafetería? Me tiene el reglado, bajamos chapakita que tú tenías ahí. Ven acá, ven acá, ven, tengo que decir ahí. Delante de la gente no me habla así tan duro y qué. Lo que no me está gustando porque ese menú que tú tenías para allá es por la chamaquita que vivía ahí. Para ahí, que trabaja ahí. Esas chamaquitas ni me gustan, me. No, nunca te gustan. Nunca te gustan a ti. Hasta que yo no te cae y te rompa la madre. Esto va para allá. ¿Sabes lo que te voy a decirme? Yo voy para la cafetería y punto. La vejilla del diablo. Está bien, tú eres quien te la sabe. A su casa. Vámonos. Es que hay gente en mi casa que no me mueres. Vamos. Gracias. Voy a decir a ti ahora. Que te la sabe. ¿Más qué? Te lo juro, la verdad. Ha bien. Muy bien. Sí. Qué loco. Mi amor, yo creo que la avena no hay. ¿Qué, mi amor, de qué? y que mi amor de que hizo falta de respeto mi hija no mi amor yo le dije así porque yo lo tengo que tratar bien no quiero tu amor, tu amor no es, creo yo ese es el amor tuya es que mi amor de que ese es el meneo que tiene para acá para la cafetería atrás de esa mujer que poca cosa tuve que poca cosa pero mujer de redilio, mirá lo que te pasa a ti no te preocupes porque te voy a llegar a casa no te voy a pagar bueno socio déjese de esa tipa tu llega a la casa pendejo mira mi amor la devuelta ah pero que tu eres un kipa regoza esa mujer y tía ahí todavía mira poca no venga aquí que no vaya a estar con esas sobras de esa tipa ya me voy a gustar los juegos de aquí bueno poca diré a esa tipa que no venga aquí ya estáis haciendo macho brillate eh brillate como tú eres que te la sabe le diste la razón a la a la a la nana esa ¿que razón? esta buena el juego claro que esta buena esta buena pero 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 es el último juego que tengo a beber te quiero ver que vaya para allá para que tú haga porque te huele mal a la calle oye la escucho no 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 ok esa buena no que tiene ella con mi amor y mi amor contigo por que esto se lo ha dado al elito que te decíis así a ti pues la falta de respeto y es que está contigo ¿Tú vas a quedar en la mano mía? ¿Por qué te voy a matar? Mira, yo te voy a decir algo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo? Para discutir se necesitan dos personas y solamente hay una disponible. Tú ganaste. ¿Sabes? No te quiero en la cafetería. En la cafetería no te quiero, güey. Víjeme, güey, y te arranco la boca con tu cara. ¿Ok? Ya. Eso es todo. Y yo no he puesto la comida. Que tampoco... Ese otro que no va a tener la broma. Y yo no he puesto la comida que si no lo come, va a fumigar. Está lleno porque no te lo quiero dar. A pájaros con huevos que tú vas a comer. Es maní para los huevos. Yo soy así. Y yo soy así. No se come. Porque no se coma nada. No se coma nada. No se coma nada. No se coma nada. Con cincuenta pesos. Con cincuenta pesos. Pero con cincuenta pesos te vas a hacer un sancocho. Pero tú pegas nada y cincuenta pesos en la cafetería. Los gatas. ¿Eh? Eso es lo menos para ver la choricita. No está bien el problema. Tienes más. Tienes más. Tú me hagas. Tú también. ¡Alinson! ¡Oye, ¡Alinson! Abre la puerta sin permiso. ¿Estás aquí, Alinson? No. ¿Cómo no estás aquí, Alinson? No se encuentra. Alcántalo. ¿Cuál es el chino de la que voy? ¿Qué te digo? Ahí tiene muchas cosas que hacer conmigo en la tarde. Tenemos muchas dirigencias que hacer. No puede salir. Pero es la casa que vamos a ir. No puede. Dímelo, ¿cómo va entonces? No puede. ¿Cómo que no puede? No. ¿En serio? No puede. Increíble. ¡Buenas! ¿Qué? No voy a creer. ¿Qué? No voy a ganar. ¿Qué? No voy a ganar. No voy a ganar. No voy a ganar, ni voy a ganar. ¡Hasta! Hola, Kilo. ¿Se encuentra a Kailo? o será eso mi amor carlo carlo el que arregla la lavadora se encuentra señora de verdad necesito arreglar esta lavadora porque ya estoy cansada y necesito lavar mi amor ese cuento yo me lo sé soy una mujer de la vida mi hermana si ustedes no si carlos no está ahí hablamos de cuentos me cerro todo ese cuento ese cuento me lo sé yo qué es lo que tú te sabes porque yo la voz de esta mujer digo que era carlos lavadora y que ese cuento me lo sé yo no hacía eso con una chamaquita esa es la chula tuya lo que pasa es que cuando escuché la voz mía se hizo la loca y preguntó por otra gente pero ese cuento yo no lo sé no me siquiera hablando una mujer que el tío oye es alta que me tiene aburrida coño es alta que me tiene con la madera de la madera de la metería que llapo coño es aburrida que me tiene coño tú vas a matar yo antes de que tú me hagas una maldita de la madera de mi coño tú verás lo que va a pasar contigo porque hay esta aburrida que me tiene coño oye ¡Esto es el diablo! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Pero abusador! ¿Tú no has escuchado nada más? ¡Abusador! Oye, cualquier cosa tú me llamas a mí. ¿Qué te llames de qué? Vesinos, pues ven acá para decirte... ¿Entonces tú tienes el número de ahí? ¿Quién te va a llamar? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú me estás haciendo? ¡Ayantosa de diablo! ¿Para qué te llevas ahí? ¿Para qué te llevas ahí? ¡Te preocupes! ¡Todo se paga en esta vida! ¡Todo se paga en esta vida! ¡Todo se paga en esta vida! ¡Papágame todo lo que tú me debes! ¡Tú me debes la vida! ¡No te preocupes! No sabía decirte vecino ¡Papá! ¡Todo tú vas a poner vecino! ¡Ahí sí se siente! ¡Ahí sí se siente! Sientelo lo que yo estoy sintiendo ¡A qué vas a poner vecino! Para que te lleve el diablo Es una amenaza, pues vayase mi hija ¡Vayase mi hija! ¡Ah! Porque esta herencia es tuya No, no, no. Oye, viejo, la mujer mía me tiene azarado, ¿vale? Con esa celadera, viejo. ¿Celándote a ti? Claro, viejo, con todo. Un mosquito que me pique. ¿Qué fue? Yo tenía una mujer así, celosa, y salí de ella de una vez, loco. Le di su banda. Porque es que uno no puede estar ahí, mortificándose la vida, loco. Esto ahorita le doy yo banda y tomo una mala decisión. Si a Joica va a hacer algo. Si a Joica también, salgo de ella. Pero es que imagina que se va a tener mi conciencia, viejo. No, pero que buscáis la manera. Vaya a un psicólogo, un qué sé yo, y tome una cita y va a ver si se arregla eso. Pero yo la llevo a una psicóloga, viejo y ella, lo que puede decir que yo estoy enamorado de ella. Y dirá, por estar peligroso en caso ahí. Y dame los 50 pesos para hacer la comida, porque si no va a comer... Ah, pues se fue. Él es que se la sabe. Fíjate. Cuando quiera que vaya, le voy a hacer. A usted le dame que se la jode. Yo lo que voy a hacer, viejo, es que cuando llegue el hermano mío, él se va a moler para acá, yo vuelvo para acá, viejo, me voy a moler con él. Porque es que esa tigra me tiene cansado a mí, me tiene ya, tú sabes. ¿Eh? Entonces, cuéntame dejar a mí. Yo estoy luchando tanto contigo. Pero no te preocupes. Que tú empecé a decirme algo a mí. Lo dicen a los amigos tuyos. ¿Eh? A los amigos tuyos lo dicen. Me decímoslo a mí. ¿Eh? Qué decepción. ¿Eh? Qué decepción. Pero ¿no es que tú de Jaime amigo? Yo te mató. Te mató que para ella. Oye, lamentablemente, si uno no te controla, vamos a tener que dejar esto aquí mismo. No mi amor, no vamos a dejar. Yo voy a cambiar. Pero no me hagas cosas que me dejes, tú sabes que yo soy muy celosa, mi amor. Entonces no me hagas eso. No me hagas eso. Yo soy una mujer muy celosa y te quiero muchísimo y te amo, papi, pero no me dejes. Tú sabes que tú me vas a dejar. Vámonos para la casa, amor, que te vas a un arrocito con las joyas, mi chula. Venga. Vámonos para la casa.